Buenos días, 11 y cuarto de la mañana del día 28 de enero 2024, se nos acaba el mes y vamos a tomar un vídeo. Buenos días a todos. Equipo de trabajo Central Pack, muchos ya nos conocen, dedicados a la compra-venta de maquinaria para la industria del cartón corrugado y vamos a instalar una máquina Rapidex Martan que nos llegó de Francia, de Reims. Estuvimos en Europa en octubre, octubre, noviembre, compramos máquina de Smurfy Kappa. Esta máquina la tenía trabajando Smurfy Kappa en su planta de Reims, tenemos la documentación de salida, un servidor fue personalmente a verla para comprarla e importarla. Este es el Folder Gluwer, ahorita vamos a empezar con la primera etapa que es la instalación de las dos tintas con troquel rotativo, es Flexo Folder Gluwer, trae prealimentador, atrás podemos ver el pre-feeder, trae grapado integrado y es una máquina muy larga, tiene 50 pulgadas de desarrollo y trae 120 pulgadas de largo. Entonces vamos a comenzar con la instalación. Oscar, buenos días. Nos dedicamos, fabricamos máquinas, importamos de básicamente todo el mundo, de todas partes del mundo, las ponemos a trabajar y las vendemos, ahorita tenemos un sobreinventario, tengo el patio de arriba ahorita lleno de máquinas, tuve que poner unas lonas, ¿por qué? Porque estamos sobreinventariados y tengo que acomodar, tengo que sacar para acomodar, instalar, vender y volver a meter, volver a instalar. Tenemos aquí cuatro Flexo Folder Gluwer, de la derecha dos colores coppers, luego sigue una S&S, luego sigue una Ishikawa, también S&S, más grandecita con troquel rotativo, tres colores y atrás tenemos una EMBA, una mini EMBA. Dejo video de la instalación, voy a poner a grabar una GoPro. Al final de este video van a poder ver una en cuestión de 30 segundos, cómo se instaló aquí la otra que llegó de Europa, que ya se vendió, se fue a Monterrey. Terminando este video se pueden quedar a ver ese video, lo voy a unir y esto vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un timelapse para poder ver desde la puesta en marcha, o sea, más bien, desde el acomodo, la medición, la nivelación, la instalación puesta en marcha y cómo ya va a empezar a ser caja. Para mayores informes, con servidor Carlos Fonseca, Sara Cabrera, 55, 24, 75, 53, 10. Tuvimos que hacer esto el día de hoy porque entre la semana tenemos mucho movimiento, muchas entregas, gracias a Dios estamos entregando equipos todas las semanas. Y arriba está el negocio de la lámina, muchos también ya lo conocen, vendemos lámina, vamos a dejarlo de una vez. Vendemos lámina en stock, tenemos corrugado plástico, tenemos esquineros, ¿cómo estás? Buen día. A ver si está abierto, no, sí está abierto. Acá lo que decía, tenemos ahorita, voy a lonar, se compraron ya seis lonas para que no les pegue el sol, para que no, digo, no salió bien ahorita, pero por ejemplo aquí tenemos grapadoras, este 385, la 485, perdón, un portarollos, o sea, máquinas que sí están, están trabajando, deberían de estar trabajando, pero están listas para trabajar, una cortadora, rayadoras, anés, por ahí tenemos un stacker, cabezotes, cuatro colores, flexo, otro flexo de cuatro colores. Ya tuvimos que meter aquí ahorita por cuestión de espacio, pero en cuestión de dos semanas, el primero de febrero, tenemos ya pruebas en la Rapidex, y la bodega ya bien acomodada. Este, corrugado plástico, y venta de lámina, ahorita están descargando, o cargando, no sé. Tenemos 50 claves en piso, aprovecho para promocionar la lámina de corrugados, que tenemos en venta, y dejé un video ya de cinco minutitos, pero para enseñar la empresa Central Park Maquinaria, estamos al norte de la Ciudad de México, exactamente estamos a más o menos un kilómetro del periférico, pasando el lago de Guadalupe, más bien entrando por el lago de Guadalupe, esto queda pasando satélite, después sigue Mundo E, y estamos nosotros, estamos muy bien ubicados, tenemos Gustavo Baza, también a kilómetro y medio, tenemos Vallejo, la que te conecta a la de Vallejo, y de aquí a la Tepozotlán, se hacen 15 minutos, al aeropuerto hacemos 30 minutos, entonces para millones de informes, repito, con un servidor, Carlos Fonseca, teléfono 5524755310, aquí lo voy a poner, y Sara Cabrera, y o Sara Cabrera, también dejo el teléfono de Sara aquí con su correo, y Whatsapp, gracias, Central Park Maquinaria, saludos. Gracias.